Y dentro de los centros penales vamos a hacer celdas exclusivas para aquellos pandilleros más peligrosos que son capturados. Todas estas medidas tienen el respaldo de la Asamblea Legislativa y además nosotros tenemos los recursos y que están en proceso de salir de cumplirse sus penas. Nos vamos a concentrar en esos centros penales. Entonces ya vamos a iniciar la construcción. Y dentro de los centros penales... El secretario de Comunicaciones de la Presidencia dijo que las medidas extraordinarias se mantendrán a pesar que no han sido aprobados los 152 millones de dólares en la Asamblea Legislativa. Para que dé la contribución que dan los salvadoreños y salvadoreñas en los costos de telefonía y que se convierte en la contribución para la seguridad que desde la telefonía y comunicaciones se hace, desde ahí se pongan los fondos semillas que permitan iniciar esas actividades, iniciar esos programas, mientras esperamos que el tema sea discutido en la Asamblea Legislativa. No, no nos vamos a echar marcha atrás. Puede ser que ajustemos otro... ...debe formar el sistema de pensiones, a pesar de que todo el grupo es un sistema de apoyo en la Asamblea Legislativa. El país está endeudado entre 1.500 millones de dólares por las pensiones. Va a llegar un momento que el Estado no va a poder cubrir las pensiones. Los que están pensionados, las reformas no les afectan. Van a seguir recibiendo su pensión. Los pensionados del Seguro Social... ...y que le impute la campaña de temor sobre esta propuesta. A ustedes, señores del gobierno... ...y que�lecán No. ¡Hasta más!